¿Sabías que cuando desechas comida, también se desperdicia todo el agua, la energía y el esfuerzo en producirla? Por eso, hay que aprovechar todo. Haciendo uso de nuestra creatividad, podemos crear nuevas recetas. Unos ricos chips con cáscaras de papa, unas croquetas con las hojas de la betarraga, o una rica salsa con esos tomates que ya están muy maduros. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer tips de cómo reinventar. Esta Navidad, hazle un regalo al planeta. ¡Comparte este mensaje!